Capitán Music ¿Aló? Esto ya me va a dar un... Colombia, gang, gang Te veo en El Poblao, pues Remix En un pH en El Poblao me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bomba, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en El Poblao Te compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bomba, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en El Poblao Eh, eh, yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites how shit Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Mi novio tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Eh, 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 yo soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles en este culo Corte apagado caro y el facturo Panticito mosquino y acá lo oscuro Ella prendo el pareto y luce el culo Dale, ponte la bota y que la anota No dormines, mamasota, está en el gota Que tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú me dita, mamasota Un chin, todos quieren un chin Que la nena de Medellín Los bebés me ven y dicen que chamba carolí Un chin, todos quieren un chin Ni la nena de Medellín Cuarto el booty que tenemos, brinca como trampolín Le compré unos panty, nos vino pa' que modele Y un perfume, un, ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya se ha cerrado, esto parece un maratón Tiene novio, por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Yo compro un juguete pa' que cuando él no esté me piense Y también Me compro unos panty, moquinos pa' que mujeres Y un perfume, ay, qué rico huele Tú eres el culito mío y yo tengo los papeles Encerra, en un PH en el colón Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH, le compré una CH Ella nunca pidea porque yo soy un gache La dejé mojadita, vuelta a flow triple H Te canto el perdón y tengo otra besura Con ese culo voy a la segura Te juro, baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Perea desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el niki, niki Perea desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Los dos de cerrado, lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaetón y a mí su perfume bomb Quiero que me modeles y me grabes con el phone Moviendo ese culo, baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pido perdón Me tiene ambiciao, wow, wow Encerrado en el penjao, wow, wow Con la vista del poblado, wow En el jacuzzi voy a meterte, profundamente conocerte Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bomb, ay, qué rico vele Ese culito es mío, ay, yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el colado Me compro unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume, ay, qué rico vele Te daré el culito mío, ay, yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el colado Yeah Crisín, Karol G, to' estoy al frío Nathani Shander, she's a baby man Niki, 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 I'm yo, ay Nathani Shander, lo bro This is the remix Alex, the big pieces Phoenix La Indutang, Puerto Rico y Colombia X-A-T-I-C-C X-A-T-I-C-A-T-I-C-A-T-I-C-A-T-I-C-A-T-I-C-A-T-I-C-A-T-I-C-A-T-I-C-A-T-I-C-A-T-I-C-A-T-I-C-A-T-I-C-A-T-I-C-A-T-I-C-A-T-I-C-A-T-I-C-A-T-I-C-A-T-I-C-A-T-I-C-A-T-I-C-A-T-I-C-A-T-I-C-A-T-I-C-A-T-I-C-A-T-I-C-A-T-I-C-A-T-I-C-A-T